Hola, hola. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Cómo están? Qué chévere estar aquí, qué rico, qué energía, qué bonito haberlos visto trabajar en este momentico. Para mí fue maravilloso ver todo ese equipo en sinergia. Muchas, muchas gracias por esta invitación. Gracias Nelson, gracias Elsie, gracias por todos. Yo sé, ustedes son un referente increíble. En esta industria, en el negocio, los admiramos un montón. Yo los admiro un montón. Y veo su trabajo y me encanta lo que están haciendo. Y muchas, muchas gracias. De verdad que me siento hoy muy bendecida por haber recibido esta invitación. Para contarles de algo de lo que yo no solamente sé, sino en algo en lo que yo creo profundamente. que es hablar sobre la conciencia ambiental. Gracias a Dios este negocio para mí ha sido la oportunidad de llevar a cabo mi propósito de vida, que es hablar de esto que está sucediendo en el planeta. Por favor, cualquier cosa, si a veces se corta la señal o quieren que hagamos una aclaración, me dicen, en este momento me están diciendo que tengo buena banda ancha, pero cualquier cosa me dicen por si de pronto a veces se está bajando. ¿Listo? Para que no se quede ninguna información sin que quede, digamos, recibida por parte de ustedes. Pues bueno, como decía Ángela, yo vengo a hablarles sobre conciencia ambiental, sobre conciencia H2O. Conciencia H2O nació porque el Día Mundial, el Día Internacional del Agua, nosotros nos invitaron a una empresa para que habláramos del tema del agua. Y cuando comenzamos a ver y a ver la importancia que tiene el agua y cómo a través del consumo responsable nosotros podemos contribuir a algo tan importante, tan vital, o sea, tan determinante para la especie humana, nosotros dijimos, tenemos que hablar de esto. Y bueno, ya cada vez ha sido creciendo más el movimiento, somos un movimiento a nivel nacional, queremos llegar a muchísimos lugares y que esto se vuelva un eslogan. Eso es lo que queremos, que se vuelva un eslogan de ANWAY. ANWAY, los empresarios ANWAY tienen conciencia H2O. Entonces, bueno, les voy a contar, este proyecto lo que busca en una primera instancia es generar 10.000 hogares ecológicos, lo cual significaría 1.300 millones de litros de agua que dejaríamos de contaminar si logramos entre todos nosotros ponernos la camiseta y volvernos realmente embajadores de esta causa, porque nosotros podemos contagiar a muchas personas para que realmente comiencen a transformar sus hábitos de consumo. No solamente, digamos, por la oportunidad de negocio que tenemos nosotros, sino porque además es una maravillosa coincidencia, lo siento yo. Pero hacemos un negocio con ética, hacemos un negocio con principios, ganamos dinero y ayudamos al planeta y ayudamos a transformar hogares y a salvar el agua, como les digo, que es vital. Bueno, primero quiero hablarles un poquito de qué es lo que estamos viviendo, del cambio climático. Estamos viviendo una pandemia, pero dentro de un... La pandemia es una crisis chiquitica dentro de una crisis gigante. La crisis gigante que estamos viviendo nosotros es el cambio climático global. Estamos siendo testigos de un cambio climático global, en la cual mucha gente todavía cree que sí, será que sí, será que no. Hay algunos mandatarios hasta que niegan que hay cambio climático, pero ya es evidente. Estamos viviendo un cambio climático que está cambiando para siempre todo. La economía, la forma de hacer negocios, la forma de relacionarnos los alimentos y sobre todo ya nos lo habían anunciado y van a aparecer nuevas enfermedades. Pues bueno, ya las estamos viviendo, ya están siendo pandemias. En este momento el cambio climático, mientras el coronavirus, y no se trata de comparar, pero quiero que entiendan la magnitud del tema, el coronavirus ha dejado más o menos 26 mil, 27 mil muertos, afectados en el mundo. Gracias a Dios no todos son muertos. El cambio climático ha dejado, no más para el 2018, dos millones de desplazados en el mundo. Hay muchas personas que en este momento no tienen dónde vivir gracias al cambio climático. 16 mil muertos por incendios forestales y hambrunas por sequías. Y ahorita te quiero mostrar que tu decisión está determinando y está de alguna forma, todos somos responsables de esto, de estas hambrunas y de estos muertos que se están dando por el cambio climático. 62 millones de personas están siendo afectadas por los eventos climáticos extremos. Ya no es nuevo entrar a un noticiero y ver una cantidad de noticias, de tsunamis, de huracanes, de inundaciones. Sabemos que hay personas que están perdiendo sus cosechas y no tienen con qué comer, digamos, por este hecho. 5 mil millones de personas mueren al día por beber agua insalubre. Eso, digamos, está ocurriendo en el mundo entero porque aunque los recursos hídricos están y hay algo que es importante entenderlo, digamos, desde el punto técnico, todos tenemos, dependemos de las mismas reservas de agua del mundo. El agua es la misma, solamente que la misma gota de agua da ciclos de billones de años en el mundo a través de algo que se llama el ciclo del agua. Es decir, el agua está en las nubes, se condensa, cae en la lluvia, llega al suelo, perrea el suelo, llega al subsuelo, después llega a los ríos y sigue todo un proceso, ¿no? Entonces, cada vez que contaminamos nosotros el agua, entonces estamos perdiendo esas reservas de agua. Ya les voy a mostrar un poquito más de eso. Bueno, mil millones de personas no tienen acceso al agua potable. Este es el mapa de escasez de agua del mundo. Los que están en rojo y en amarillo son los países que están sufriendo hambrunas, escasez, desplazamientos y una cantidad de... Ya ustedes lo sabrán, hay guerras en el mundo entero por el agua, porque el agua, si antes las guerras del siglo pasado fueron por el petróleo, las guerras de este siglo van a ser por el agua. Eso ya lo dijo el director del Banco Mundial en una conferencia hace como dos años. Entonces, el agua es compartida. El agua nos toca compartirla con todos los que vivimos en este planeta. El 70% de la superficie del planeta es agua, de los cuales 2.5 es agua dulce, es decir, el agua con la que es potable, que nosotros podemos consumir, porque el otro 97 es salada. Y de ese 2.5, una está en los glaciares, en las zonas árticas, digamos que en las zonas más frías del planeta, pero otro, y digamos que esas son las reservas de agua del planeta. De esas reservas van a depender todas las generaciones futuras. Con el cambio climático nosotros estamos perdiendo esas reservas de agua. Ahora, de ese 2.5, 1% es el agua disponible para el consumo humano. Para que se den cuenta que el agua realmente es escasa y es un bien preciado. Y de ese 1% que hay disponible, casi el 70% se utiliza para la producción industrial y un 12% lo que nosotros utilizamos en nuestras casas. Y en ese 12% es que me quiero centrar. Bueno, encima de eso, si la misma cantidad de agua siempre está rotando en este ciclo planetario, y encima de eso se calcula que para el año 2050 vamos a ser 10.000 millones de personas en el mundo. Ustedes están viendo ahí en la gráfica cómo está creciendo las poblaciones, la población humana, y tenemos la misma cantidad de agua. ¿Qué quiere decir? Que cada vez vamos a tener menos agua disponible para cada uno de nosotros. Y encima de eso, pónganse a pensar ustedes, hay niños que no han nacido. Los hijos de nuestros hijos y aquellos niños que no han nacido van a depender de estas reservas de agua. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos usando el agua de la que van a depender las futuras generaciones. Es tan grave el asunto que por eso el agua se volvió un derecho humano. Un derecho humano es un derecho que está por encima de los constitucionales. Es un derecho que es inalienable. O sea, nadie puede violar un derecho humano. Eso hay hasta una corte internacional que vela por los derechos humanos. Entonces, nosotros, cuando hacemos mal uso del agua y cuando permitimos que otras personas lo hagan también, porque en eso también hay corresponsabilidad. Mi familia, mis amigos, mis tíos, mis vecinos. Y ellos no entienden que es por no entender que ellos también tienen una responsabilidad sobre esto y lo permitimos, se está violando un derecho humano. Y esto, ¿qué quiere decir? Que los niños nos podrían demandar a nosotros por violar este derecho humano, porque el agua es sagrada. Uno de los principios que escribió Bandana China o Bandana Shiva, que es premio Nobel de la Paz, es que el agua es sagrada. Y nosotros la pensamos que es infinita, que hay mucha y que la podemos usar mal. Esto es simplemente para mostrarles un ejemplo. En el año 90, nosotros éramos el cuarto país de riqueza hídrica en el mundo. Hoy somos el puesto 27. No porque no tengamos las reservas de agua, sino porque ya las tenemos todas contaminadas. Y esto es nuestra huella hídrica de nuestro estilo de vida. Uno de los mayores problemas que existen es que las personas no entienden que lo que haces en tu casa no se queda en tu casa. Sale de tu casa a hacerle daño a alguien, a contaminar a alguien, a generarle un daño que va a tener que sufrir de alguna forma. Más o menos las personas estamos consumiendo 87 litros de agua diarias para nuestros quehaceres. Y ahorita que estamos en la casa, muchísimo más. No sé si ustedes vieron un artículo de la revista Semana donde decía que la cantidad de consumo de agua y la cantidad de contaminantes que se están generando porque nosotros estamos metidos en las casas ha puesto en estado de emergencia al acueducto de Bogotá. Entonces, porque realmente nosotros consumimos muchísimo, el agua la necesitamos para todo. Entonces, 87 litros los usamos diariamente. Y miren, 77 litros están saliendo contaminados por el uso de productos inadecuados en las casas. ¿Esto qué quiere decir? Que son 2,310 litros contaminados al mes por persona. Y son 10,000 litros contaminados para una familia de 4 personas al mes. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí les voy a poner y me dicen si escuchan bien lo que está pasando con el río Bogotá. No sé quién rayó la pantalla. Desde que se fundó la capital hace cientos de años a orillas del chorro de Quevedo, sus habitantes han estado contaminando el río y los afluentes que desembocan en él. Con el transcurrir de los años, el establecimiento de nuevos municipios y el crecimiento industrial, la toxicidad de sus aguas continuó aumentando. Perdón. Sin embargo, es a su paso por la capital cuando el río recibe la mayor carga contaminante producida por los 8 millones de bogotanos. Estas aguas residuales domésticas abortan el 80% de la contaminación y las industriales, la minería extractiva y los escombros abortan el 20% restante. El río que nace apto para el consumo humano, es decir, con grado 1, comienza a degradarse hasta llegar al grado 4, justo antes de recibir la primera descarga tóxica de la capital en la calle 80 a través del río Salitre. Esta descarga lo lleva de inmediato al grado 8, es decir, queda totalmente contaminado, condición que se mantiene con las descargas posteriores de los ríos Pucha en la calle 13 y el Tumpuelo en Soacha. Estos afluentes también le depositan al río Bogotá las basuras arrojadas a las calles que por efecto de la lluvia ruedan hasta las alcantarillas y llegan a ellos. Los afluentes se comportan como tres grandes tubos que llevan sólidos como bolsas, botellas plásticas, empaques de ecoporte difícil degradación y toneladas de colillas, llantas y neumáticos. También transportan hasta el río Bogotá todo lo que se deposita en cifones y sanitarios como preservativos, pañales desechables, aceites de cocina, detergentes y grasas. todo esto ha llevado a que el río Bogotá sea un río muerto que corre lento sin flora ni fauna microbiótica sin oxígeno sin vida. Bueno, entonces, ya se dieron cuenta realmente de dónde viene la contaminación de río Bogotá específicamente. El principal responsable de la contaminación de río Bogotá somos los bogotanos. Es las casas. El 20% son las industrias que incluso están más reguladas en este momento, mientras que en las casas no hay ninguna regulación. ¿Por qué? Por lo que yo les mostraba. Nosotros usamos productos que son inadecuados y que realmente están dejándole una contaminación al río Bogotá que no se está pudiendo procesar. En este momento, Bogotá tiene unas plantas de procesamiento, la principal queda en el salitre y esa planta es capaz de procesar tan solo 4 metros cúbicos por segundo y solamente es capaz de procesar la zona norte de Bogotá. Pero no más, en la zona norte de Bogotá se está produciendo más de 7, 8 mil metros cúbicos por segundo, es decir, que 3 metros cúbicos están llegando mínimo, mínimo 3 metros cúbicos están llegando directamente al río Bogotá. Ahora, la parte sur llega totalmente como sale de las casas al río Bogotá. Por eso, el río Bogotá desde el año 50 ha sido oxígeno cero, o sea, el agua es H2O, pero como está tan eutroficado, es decir, está realmente totalmente muerto, no tiene oxígeno, es solamente material particulado y una cantidad de lodo y una cantidad de químicos, que eso no se queda ahí, o si se quedara ahí, digamos que no sería tan grave de alguna forma, pero como es un río, obviamente, va corriendo, llega el río Magdalena, contamina, imagínense, hay muchos peces que nosotros comemos que vienen de allá, después sigue por el río, todo ese material contaminado y de allá agrégale al mercurio de toda la minería que se desarrolla a través del río Magdalena y llega finalmente al mar y en el mar también sigue, digamos, todo un proceso de contaminación, pero además permea los suelos y contamina las aguas subterráneas y esas aguas subterráneas se utilizan para la agricultura en toda la sabana de Bogotá, pero además también se evapora y todos esos metales pesados llegan a la atmósfera y generan lluvia ácida y entonces todo eso que nosotros estamos haciendo también está contribuyendo con el cambio climático, también está contribuyendo a que cada vez que esta crisis sea peor, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de las basuras que es otro tema que nosotros también somos absolutamente responsables, solamente de las 12 millones de toneladas de basura que producimos los bogotanos ni el 17% es reciclado, ¿sí? Mientras nosotros usamos un empaque una semana, a veces menos, un dulce, nos lo tomamos en un dulce, es un empaque plástico que le va a costar al planeta miles de años de poder procesar. Es tanto el plástico que estamos produciendo que ya en este momento entre 5 y 13 millones de toneladas de residuos plásticos terminan en los maros, ¿sí? Mientras que nosotros obviamente si hacemos un consumo responsable podemos disponer adecuadamente de esos empaques que ahorita les voy a hablar de eso. Las islas de plástico es tanto el plástico que tenemos que ya hay unas islas de plástico gigantes en el mundo entero. Hay una isla, por ejemplo, que queda en el océano Pacífico que tiene el tamaño de México y tiene una profundidad de más de 10 metros de profundidad donde no pasa la luz y eso está afectando a más de 600 especies marinas, ¿sí? Aparte que el mar se está contaminando con todos los metales pesados, también se está contaminando con la cantidad de plástico. y quiero mostrarles digamos una de las grandes problemáticas que estamos teniendo en este momento con el tema de plástico es que ojalá se quedara siendo el plástico por lo menos la botella desagradable de Coca-Cola que uno ve en la playa, pero el plástico se va peletizando, se llama eso, se va fragmentando, se van generando pequeños fragmentos hasta que llega a constituirse en pequeños microplásticos, pero además de eso muchas de las industrias están permitiendo que existan microplásticos dentro de los productos que nosotros consumimos diariamente. Quiero mostrarles un video de Greenpeace donde muestra la problemática de los microplásticos. Gracias. ¿Qué es lo que está pasando con esos plásticos? Que esos plásticos como les decía se están fragmentando, se van fragmentando, se van peletizando hasta que llegan a constituirse en micras, o sea, llegan a medir lo que mide una bacteria, un virus. Entonces, se incorporan dentro de toda la cadena trófica y finalmente incluso están dentro del agua, nosotros los consumimos en los alimentos, ya han encontrado microplásticos, por ejemplo, en el páncreas, en el hígado, en la sangre, digamos, en todo el cuerpo. Se calcula que más o menos una persona está consumiendo lo equivalente a una tarjeta de crédito en plástico al mes. Obviamente, esto genera una cantidad, digamos, de enfermedades que aún desconocemos porque todavía no hemos podido llegar a investigar lo que está pasando. Entonces, la aparición de nuevas enfermedades son una advertencia que nos está dando la naturaleza. Digamos que en este momento que estamos viviendo, de la cuarentena, es para que realmente entendamos la fragilidad de la vida humana. De alguna forma, nosotros dependemos de este planeta, definitivamente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre ha transformado tanto los ecosistemas, ha transformado las tres cuartas partes del planeta, han sido transformadas por el ser humano. ¿Y por qué? Por nuestras formas de consumo, por nuestros hábitos de consumo, porque consumimos una cosa y la botamos ahí mismo, porque pedimos un plástico y queremos una bolsa para todo, porque usamos productos que contaminan, porque no entendemos que tenemos que seleccionar nuestros productos de acuerdo a su huella ambiental. Eso es una responsabilidad de un consumidor, saber si esta compañía utiliza energías alternativas, saber si tiene sellos ambientales, saber si está adoptando algunas prácticas ambientales, sino que siempre vamos a comprar porque es más barato y desafortunadamente lo más barato es lo que más contamina. Siempre es así. Entonces, la aparición de nuevas enfermedades es una advertencia de la naturaleza. El hombre hoy está más cerca de la naturaleza porque cambiamos sus hábitats, porque cambiamos el lugar donde viven los animales y eso significa que de alguna forma estamos más cerca de ellos, podemos contagiarnos de las enfermedades que ellos tienen y eso fue con el coronavirus. Con el COVID-19 fue exactamente eso. Un virus que permanecía en unas poblaciones silvestres, en el pangolín, una especie en oriente, fue consumido y de alguna forma ya comenzó a generarse un brote y terminó siendo una pandemia para el mundo entero. Se espera que el 75% de todas las enfermedades infecciosas que van a emerger surgirán por el mayor contacto con el ser humano, con la vida silvestre porque ya no tienen dónde vivir los animales. Entonces, tienen que vivir donde vivimos nosotros y nosotros hemos transformado todo. Entonces, ¿de qué se trata esta charla? Esta charla se trata de que nosotros comencemos a desarrollar una inteligencia que es fundamental para poder sobrevivir en este planeta que se llama la inteligencia ecológica. es que todo el mundo entienda que sus hábitos de consumo están generando un déficit ecológico a una velocidad sin paralelo en la historia de la humanidad. Nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo y por eso nosotros hablamos cuando hablamos de Amway hablamos de un consumo responsable. ¿Por qué? Porque Amway es una compañía que no es un discurso que se inventó ayer, es un discurso que lleva 60 años y que es la piedra angular del desarrollo de esta industria hablando de productos ecológicos. ¿Por qué nuestra marca y yo lo considero como una persona digamos que que he trabajado bastante tiempo en esto con una de las marcas más ambientales que hay en el mundo? ¿Por qué? Porque todos sus productos cumplen con un principio ético, ¿sí? Son altamente constrados, son 100% degradables, ¿qué quiere decir? Que pasado un tiempo no queda ni una traza química en el agua y entonces sí podemos conservar esa agua, esa agua la podemos reutilizar o simplemente si se va por el vertimiento, sabemos que por lo menos lo que sale de nuestra casa está saliendo limpio y si hacemos que muchos hogares hagan exactamente lo mismo, pues ya les mostré 1.300 millones de litros de agua que podemos salvar. Son no contaminadas aguas, son amigables con la salud, disminuyen la generación de residuos porque vienen concentrados, nosotros disminuimos la generación de residuos hasta un 70 o un 90% de un producto tradicional y si encima de eso tú eres el empresario o el cliente juicioso que guarda sus empaques y los lleva a la tienda donde nosotros tenemos un lugar donde disponerlos adecuadamente, pues tú estás cerrando un ciclo que es maravilloso, eso es un círculo virtuoso donde tú estás haciendo economía cerrada y no le estás botando un plástico de miles de años a un botadero abierto. Tiene una fórmula BioQuest que es 100% bioegradable, no tiene fosfatos intensoactivos, lo cual implica que los fosfatos desaparecen en el oxígeno del agua y entonces generan algo que se llama la eutroficación del agua que es la muerte ecológica del agua. El agua se muere con los fosfatos y los tensoactivos, por eso es importante y que el producto que tú uses tenga una certificación, no que lo diga, que tiene que tener un sello que lo respalde, un organismo internacional que lo avale, porque no es lo mismo que tú puedas hacer una publicidad engañosa que realmente es tenerlo. Bajos en espuma y eliminan manchas difíciles, bueno, hacen todo lo que los productos convencionales hacen, pero de gamas con estas características ambientales. Esto es lo que les estoy diciendo, el sello Cepher Choice y la EPA, que es un organismo internacional de muchísimo respeto a nivel internacional, certifica que los productos son ecoamigables de la cuna a la tumba. ¿Qué significa eso? Que fueron hechos con criterios de sostenibilidad, de insumos naturales o de compuestos naturales que fueron hechos, digamos, con una trazabilidad pensando en que utilicen menos combustible, utilicen menos agua o que no contaminen. Agüe ha ganado muchísimos premios, digamos, porque además está apostándole fuertemente al uso de energías alternativas porque además tiene unos sistemas de reciclaje y de reutilización de agua dentro de sus plantas que lo ha hecho, digamos, galarnoado y que tenga un sello como este que es de la cuna a la tumba. Y entonces, bueno, queremos mostrarles un pasito de bebé, cómo ustedes pueden comenzar a hacer un traslado de consumo a unos productos que cumplen con todas estas características pero que además ustedes van a ahorrar dinero. si además tengo toda esta, digamos, esta garantía ecológica y ambiental y puedo ahorrar dinero, yo no encuentro una razón por qué no hacer un traslado de consumo a esta marca. Especialmente, digamos, venimos a hablarles de un paquete con el que igual una casa puede suplir todas sus necesidades de limpieza durante cuatro o cinco meses. Más pensando que en esta contingencia no sabemos cuánto vamos a durar, nosotros perfectamente podemos tener un paquete de estos en casa, producimos menos basura y nos va a salir mucho más económico. El detergente, por ejemplo, el detergente nuestro que es un kilo, no tiene rellenos, no tiene microplásticos como vieron ustedes en el video porque es un agente 100% activo que quiere decir que todo lo que compone este detergente es un agente que lava, no es para darle peso, no es para darle volumen. Los detergentes tradicionales tienen PVC molido, tienen cal, tienen piedra pomes, tienen cartón molido para darle volumen. Tú estás comprando volumen y menos de un 30% de realmente agente activo. Por eso se daña la lavadora, se daña la ropa y una cantidad de cosas y como ya te mostré, eso llega directamente al río Bogotá. No hay forma de que realmente en este momento las plantas de procesamiento puedan retirar esos microplásticos que hay detergentes. como tampoco lo puede retirar y los microplásticos también están en la crema dental, en los esfoliantes, en los champús, en muchos productos que están en el mercado tradicional. Bueno, este detergente alcanza para 83 lavadas, vale 49 mil pesos precio público y cada costo por lavada es de 590 pesos. Si tú miras la gráfica, un detergente nuestro de un kilo está reemplazando 20,75 bolsas de un detergente convencional. Esta comparación está hecha con los productos, los detergentes más baratos del mercado. No quiero las marcas, pero piensen en lo más barato que hay en el mercado y esta comparación corresponde a eso. El ahorro es de 75 mil 500 pesos. Un blanqueador que sirve para retirar manchas, para despercudir, sirve para ropa blanca, para ropa de color y alcanza para 100 cargas de lavadora. Cada costo por lavada vale 659 pesos y estamos hablando de que reemplaza 20 botellas de un blanqueador tradicional. Mira todas las botellas, los empaques que estamos dejando de botar al planeta. El ahorro es de 72 mil 200 pesos. Ahora, un suavizante que como nuestros productos no tienen rellenos, no necesitas esas tapadas de suavizante a lo que la gente está acostumbrada. Realmente, utilizas media tapita del suavizante solamente para quitar, digamos que, para darle mayor suavidad y la estática de la ropa para mejorar el planchado. Cada costo por lavada son 293 pesos. Eso es lo más barato que tú puedes encontrar en el mercado. No hay un suavizante que valga eso, costo por lavada. Y reemplaza 27,3 suavizantes tradicionales. El ahorro es de 189 mil 50 pesos. Ahora, un multiusos, digamos que eso es lavandería, multiusos para que limpies todo en tu casa. Si has visto, el jabón es el mejor desinfectante que hay porque el coronavirus está en las superficies, está en el piso, están las paredes, están... Por eso es importante que ahorita incrementemos las rutinas de limpieza en la casa. Con este producto que está en rendidor, tú puedes estar, si quieres, limpiando todo el tiempo y no se te va a acabar. Rinde 333 litros cada litro diluido porque se utiliza 3 mililitros por litro, hasta 6 mililitros por litro y cada litro diluido sale a 115 pesos. Este producto reemplaza 20 botellas de multiusos tradicionales y el ahorro es de 71 mil 900 pesos. Y además un lavalosa también que sea muy buen desingrasante porque se necesitan en este momento usar muy buenos desengrasantes porque ese es el mejor antivirus que hay. Este es muy buen desengrasante, también rinde muchísimo, alcanza para 12 botellas, cada costo, cada botella dividida se diluyen en estas botellas, vale 4 mil 816 pesos y reemplaza 8 botellas de los lavalosas tradicionales. El ahorro es de 32 mil 840 pesos. Y bueno, este es el paquete que nosotros llamamos conciencia H2O. Este paquete como te digo alcanza 4 veces en la casa, hay productos que te van a durar mucho más, a mí el lavaplatos me dura hasta 6 meses usándolo muchísimo todos los días con la intensidad que ahorita estamos usando todos estos productos porque estamos todo el tiempo en la casa. y este paquete para público sale 255 mil 500 pesos. Mira, nosotros hemos hecho estudios de mercado y haciendo encuestas de mercado por ejemplo con la familia y con las personas que tenemos en nuestro entorno, más o menos una casa tiene un presupuesto de 4 personas, ¿no? tiene un presupuesto de 70 mil a 100 mil pesos en productos de aseo personal, en productos de aseo del hogar. Y realmente aquí este paquete vale 255 mil pesos. Si tu presupuesto es de 70 mil pesos estamos hablando de 280 mil pesos en 4 meses. Si es de 100 mil pesos pues estamos hablando de 400 mil pesos. Y este paquete a ti te vale 255 mil pesos. Entonces en los dos casos siempre vas a estar ahorrando. Siempre vas a estar ahorrando cuando consumas estos paquetes. Y hablando ya como empresarios nuestro modelo de negocios es mover una caja de 300 puntos. ¿Sí? 300 puntos significa mover 5 paquetes más el tuyo propio o sea 6 paquetes de estos de conciencia de aseoso. Dime si tú no vas a conocer 5 familias a las cuales ahorita no les interese por ejemplo adquirir un paquete como este ahorrar dinero que todos estamos pensando en cómo ahorrar dinero en este momento cómo generar menos empaques y cómo además de alguna forma comenzar a limpiar nuestra conciencia entendiendo que esto que estamos viviendo esta crisis ambiental la creamos nosotros mismos. Entonces esa es la invitación para ustedes que todos ya comiencen a utilizar las personas invitadas que les preguntan a la persona que los invitó a esta conferencia cómo puede adquirir ya este paquete te lo hacemos llegar a tu casa lo puedes adquirir a través de Rappi lo puedes adquirir a través de la página web o un empresario independiente que te lo hace llegar directamente a tu casa sin ningún costo. Y si ya eres empresario y llevas un tiempo haciendo el negocio pues mira cómo es de fácil mover una caja de 300 puntos simplemente tu paquete conciencia y cinco familias que puedas comenzar a direccionar el consumo a este paquete. Entonces bueno esto es más o menos lo que les estaba diciendo y esto es para terminar contándoles que conciencia es una iniciativa que queremos que esto sea cada vez más grande que más personas lleguen a ser parte de este equipo estamos haciendo una compensación de nuestra huella hídrica hicimos un convenio con una fundación que se llama Al Verde Vivo que es una fundación que lleva 25 años luchando por conservar el río Bogotá. Fernando Vázquez que es su director nos contaba todos sus avatares por lograr realmente bajar la contaminación pero él decía miren si no hacemos nada por bajar la contaminación así nosotros reforestemos así nos den plata del acueducto de la carne este del otro realmente no estamos haciendo nada porque lo poquito que podemos hacer el 80% imagínense tenemos casi 9 millones de habitantes en esta ciudad y el 80% está llegando directamente entonces es demasiado grande el problema y realmente la solución está en nuestras manos está en nuestras casas aparte de eso tú puedes comenzar a aplicar otras prácticas no te digo que está bien la idea es que si eres embajador conciencioso comienzas a transformar muchos valores y muchos hábitos en tu casa desconecta el celular descomida bien los platos no eches el cuncho de café por el vertedero no pañales no preservativos no papel higiénico comienza a tener algunas prácticas para conservar el agua no aceites por el vertedero comienza a usar más la bicicleta otros medios de transporte y busca otros productos que de pronto no están en agua como los la alimentación diaria que también sean de mercado local y que tengan una menor huella ecológica y una menor huella ambiental entonces los invitamos a que hagan parte de este movimiento si quieren ir a sembrar árboles con nosotros cuando pase este proceso cuando pase esta contingencia esperamos poder volver a hacerlo para que vengan muchas personas a sembrar árboles con nosotros y que realmente nosotros seamos un como un equipo o más bien una comunidad que muestra otra forma de vivir y otra forma digamos de tener una postura ética frente a lo que está pasando en el planeta entonces bueno muchísimas gracias no sé si tienen preguntas no sé si tienen